10 animales más agresivos del mundo. Hay muchos animales en el mundo que pueden ser agresivos, pero a continuación se presentan algunos de los más peligrosos. 1. Hipopótamo. A pesar de su aspecto aparentemente lento y pacífico, los hipopótamos son responsables de más muertes humanas en África que cualquier otro animal salvaje. Son extremadamente territoriales y agresivos, y pueden ser especialmente peligrosos cuando se sienten amenazados o están protegiendo a sus crías. 2. Cocodrilo de agua salada. Este reptil es el mayor depredador terrestre del mundo y es conocido por atacar a los humanos que se acercan demasiado a su hábitat. Son muy agresivos y territoriales, y pueden atacar sin previo aviso. 3. Oso polar. Los osos polares son los mayores depredadores terrestres de la tundra ártica, y aunque normalmente evitan el contacto con los humanos, pueden ser muy agresivos cuando se sienten amenazados o hambrientos. 4. León. Los leones son los depredadores más grandes de África, y aunque suelen evitar a los humanos, pueden atacar cuando se sienten amenazados o cuando han perdido su presa. 5. Rinoceronte. Los rinocerontes son conocidos por ser agresivos y territorialmente defensivos, especialmente cuando se sienten amenazados o están protegiendo a sus crías. Además, su gran tamaño y cuerno afilado los convierten en animales peligrosos. 6. Elefante africano. Los elefantes son animales majestuosos y pacíficos en general, pero pueden ser extremadamente agresivos cuando se sienten amenazados o están protegiendo a sus crías. 7. Tigre. Los tigres son depredadores solitarios y pueden ser muy agresivos cuando se sienten amenazados o están protegiendo su territorio. También son conocidos por atacar a humanos que se encuentran en su territorio. 8. Serpiente taipán. Esta serpiente venenosa se encuentra en Australia y es considerada la más venenosa del mundo. Puede ser muy agresiva cuando se siente amenazada y su mordedura es casi siempre fatal si no se trata rápidamente. 9. Lobo gris. Los lobos son animales sociales y normalmente evitan el contacto con los humanos, pero pueden ser agresivos si se sienten amenazados o si están protegiendo su territorio. 10. Jabalí salvaje. Los jabalíes son animales agresivos y territorialmente defensivos que pueden atacar a humanos si se sienten amenazados o si sus crías están en peligro. Además, su gran tamaño y colmillos afilados los convierten en animales peligrosos. 10. C Gracias.